Recibimos en la unidad de cuidados intensivos neonatales el caso de dos recién nacidos con defectos de pared abdominal. Los defectos que los bebés tenían en relación a los órganos es una falta de formación de la pared del abdomen que se da durante el nacimiento, lo cual ocasiona que los órganos o parte de ellos se localicen fuera del abdomen y su atención debe ser inmediata y es urgente. En ambos casos se realizó una plastía de pared, es decir, la corrección de las capas del abdomen para lograr contener los órganos en su lugar, que es dentro de la cavidad. Estoy muy complacida por la gran gestión que se hicieron los directivos con el apoyo del cirujano pediatra, con el de todos mis compañeros médicos y enfermeras. La atendieron muy bien inmediatamente para el día siguiente, a mi sorpresa, fue muy rápido todo, que ya le iban a hacer la cirugía, entonces fue algo muy sorprendente la verdad. Para este equipo de salud el significado es de una enorme satisfacción el deber cumplido en una atención médica dada en tiempo y forma.